Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 21 al domingo 27 de febrero del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues estamos al borde de las tensiones en Ucrania entre Estados Unidos, bueno el occidente digamos y Rusia y bueno esperemos que no haya guerra porque realmente si se da ahí guerra pues sería muy catastrófico el asunto yo estoy rezando porque no sea así, tengo mi teoría por la numerología si es que se desata algo que día podría ser y bueno, esperemos que no sea el caso espero que te encuentres muy bien, sabes que empiezo con la Virgen María, ahora sí que no me quiero extender mucho en este video el anterior ya fue sumamente largo, me guío por mi intuición antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes y bueno, espero que estés gozando de tu vida que es lo más importante y aparentemente en mi caso siempre hay algo de problemáticas con pinturas y bueno, estas son mis cartas, por cierto la rifa no ha habido ninguna suscripción, hay una parte dentro de la cuenta donde yo puedo ver cuántas personas se han suscrito y cuántas no se han suscrito y de hecho quién se ha suscrito si es que tiene una cuenta también dada de alta en Youtube si no, nada más me aparece la cantidad pero no quién pero bueno, según esto no se ha suscrito nadie todavía la última suscripción fue del 22 de Enero entonces bueno, este, pues ahora sí que si no hay suscriptores entonces pues no hay cartas tan sencillo nada más, este, mencionando esto había 10 personas que se mostraron con interés para el sorteo entonces bueno, pues ahí les pido vuelvan a escuchar cuáles son las bases del sorteo, qué hay que hacer este, porque pues si no es no, no, no no hay sorteo como tal, ¿no? yo ahora sí que no lo quiero hacer como AMLO con la rifa del avión presidencial pero, este pues ese es el caso, pues, ¿no? bueno, todavía de la sanación con ángeles de Torrent Virtue utilizo una carta y lo que quería comentar este con los cuadros hay un cuadro que aparentemente se vendió a través de una compañía una galería en línea que se llama Singular y está atorado ahorita en los Países Bajos porque ahí quería el coleccionista que se mandara el cuadro para dejarla embarcar ahí y el coleccionista está en España y en mi comentario va más bien el maltrato que he recibido de la persona que está a cargo de esto ha sido extraordinario y ahí es donde muchas veces me cuestiono bueno, ¿por qué? porque no me lo merezco ¿no? he sido muy amable he cumplido con todas las cosas y este y ya hay un desquite ahí de esta persona que dices bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? y de hecho trato de justificar hasta cierto grado a veces el mal humor o la agresividad de la gente y podría ser que es lo que supongo y se supone que no debemos de hacer suposiciones ¿no? pero bueno que tal vez regañaron a esta muchacha porque me pasó los datos del comprador que pues es algo siento yo fuera de lo común porque pues así el comprador se puede brincar esta página y comprarme directamente a mejor precio ¿no? este la verdad no sé pero cuando le reclamé el maltrato y que no cuesta nada ser amable ni siquiera se pudo disculpar y siguió con el mismo tono agresivo que bueno ya esta risa me da ¿no? y pues igual con lo del cuadro que está todavía en aduana desde hace una semana espero que no se venga abajo a la venta por esta situación este que la verdad o sea una falta de profesionalismo pero se la juran de ser súper profesionales que bueno entonces este pues ahora sí que nuevamente paciencia y pues todo va a salir bien ¿no? yo he cumplido con lo que tenía que cumplir y pues ahora sí que la bola está del otro lado de la cancha pero sí hay veces donde me cuestiono bueno ¿por qué? este ¿cuál es la necesidad de esta agresividad ¿no? de ser tan violenta si este si al fin y al cabo pues viven de los artistas ¿no? entonces pues es bueno mantener una buena relación con ellos y y bueno no es la primera vez este hay otra persona en un galerista que tengo en Nueva York que es algo una situación muy similar y bueno ahorita me acabo de enterar a través de amistades de que se está divorciando y de que aparentemente tronó la galería y la galería estaba en nombre de la esposa y todo esto dices bueno ok entiendo ¿no? pero pues yo tenía muy mal carácter y muy mal trato de esta persona antes de eso entonces pues lo justificas a cierto grado pero en realidad esta persona es su manera de ser le gusta ser así y pues va a perder clientes ¿no? y yo soy uno de sus clientes al fin y al cabo y este y pues yo sé que voy a exponer con él todavía en octubre porque de abril se pospuso octubre la exposición por sexta ocasión yo creo pero este y me voy a buscar otra persona porque pues no tiene caso de que esté ahí esté recibiendo un maltrato donde no lo merezco ¿no? entonces bueno digo las cosas por su propio peso caen y son experiencias que te van agrandando y te van pues sí este mostrando también como es la gente y y veo que aquí en lo del arte hay mucho de diente para afuera como se dice aquí en México o sea de que presumen ser y hacer y deshacer y firmas contrato y en el momento ya de la verdad pues es muy decepcionante el trato entonces bueno ni modo así es es en lo que estoy y hay que hacer de los limones hay que hacer limonada ¿no? hacer lo mejor de la situación que se tiene pero si a veces me pregunto ¿por qué la gente tiene tanta agresividad y es tan difícil y no le gusta su trabajo y está en servicio al cliente y dices bueno pues no trabajas en servicio al cliente o sea vete no sé a trabajar en la bodega o en la oficina o donde no tengas trato con personas si no te gusta ¿no? si te pone de mal humor entonces bueno este esto con lo de lo de Ucrania pero bueno Ucrania es un tema muy difícil muy escabroso y son pues ahora si que es egos mal encontrados este puedo entender las dos partes pero este es un juego de poderes muy 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 peligroso porque pues hay vidas que van a haber de por medio si es que hay una guerra ahí ¿no? entonces bueno ya a nadie le conviene una guerra más que a los que producen armamentos fuera de eso a nadie muy bien empezamos con la lectura ya otra vez ocho minutos antes de la lectura la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana miren la misma de la semana anterior Caring y vieron que las estuve mezclando entonces bueno cuando es así de insistente el mensaje no significa que no estemos cumpliendo sino que sigue esa misma energía ¿no? de procuración y dice heaven cares for me and I keep my heart open to caring about myself others and the world el cielo la corte celestial me procura a mí y yo mantengo mi corazón abierto para este procurarme a mí mismo o a mí misma a los demás y al mundo ¿no? procurar es querer apapachar cuidar este estar al cargo de y bueno este entonces es bueno saber que la corte celestial nos está cuidando entonces bueno eso significa de que pues a pesar de lo que haya estamos a salvo ¿ok? que estemos despreocupados muy bien para el día lunes y martes la carta dice consuelo a mí la verdad cada vez que sale esta carta me decepciona un poquito porque es así como que oye porque nos van a consolar ¿no? el consuelo normalmente es cuando la voluntad divina y la voluntad propia no coinciden entonces dice lo siguiente arcángel asrael ayúdame a encontrar el alivio y consuela en esta situación respeto la voluntad divina encuentro la paz y la tranquilidad amén entonces bueno digamos como ejemplo lo del cuadro ¿no? que está ahí estancado en los Países Bajos entonces bueno pues que me consuelan los angelitos de tú no te preocupes ¿no? todo va a estar bien te procuramos te queremos todo va a fluir no tal vez al ritmo que tú quieras ¿no? y el que pudiera haber sido y este sin complicarnos la vida pero bueno entonces bueno la carta para el miércoles y el jueves dice clarividencia y es el arcángel San Dalfon y dice confío en mi intuición ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos veo siento escucho con el corazón entonces bueno les vuelvo a aclarar todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser o clarividentes esto es que a través de la visión de imágenes algo visual percibamos los mensajes ¿no? esto puede ser siempre veo este ejemplo manejando en la carretera y vemos un cartel de una publicidad que dice justamente algo que soluciona o hace alusión a una situación ¿no? ese es un ejemplo la otra es que se yo abrir una revista y justamente ahí está esa frase que nos está dando este mensaje la otra puede ser la televisión cualquier cuestión visual puede llegar a ser más allá de todavía ¿no? que a través de los sueños tengamos visiones y tengamos respuestas entonces eso es clarividencia es una la otra es la clariaudiencia es escuchar los mensajes angelicales esto puede ser desde un ejemplo que las amistades lleguen y te digan oye te ves súper bien ¿qué hiciste? entonces te están diciendo con eso que lo que estás haciendo es el camino adecuado ¿no? puede ser que hayas cambiado tu actitud ante la vida y ya con eso cambio tu semblante puede ser que estés haciendo algo por ti por tu bienestar que te estés procurando ¿no? no sé un día de spa de cremas masajes hidrataciones exfoliaciones que se yo ¿no? y se te vea el cutis radiante ¿no? después de tanto tratamiento cualquier situación que estés haciendo pero normalmente en un día te llegan dos o tres personas diversas diciéndote exactamente el mismo mensaje ahí es cuando te das cuenta de que es un mensaje de los ángeles ¿ok? y también puede ser en mi caso por ejemplo yo pensaba que iba a ser clarividente porque soy muy visual siendo artista visual este anteriormente orfebre pues he sido muy visual toda mi vida ¿no? y resulta que no que soy clar y audiente que escucho los mensajes de los ángeles y conmigo pues ya va mucho más allá de ya escucho que me hablan que me dicen algo ¿no? y con el tiempo aprendí a distinguir esa voz de la voz propia de la voz interna entonces bueno sé que eso de qué manera funciona conmigo pero no descarto el que puedo también ser clarividente es a lo que quiero hacer hincapié no estamos limitados a una forma sino podemos tener las cuatro ¿ok? llevamos dos la tercera es ser clarisensoriales es sentir ¿no? esta es la que más fácil percibimos y la tenemos como innatamente que vas a una reunión y dices simplemente aquí yo no me siento a gusto ¿no? no te sabría decir por qué pero no me siento a gusto no estoy a gusto no estoy a gusto y pues te vas o la otra es exactamente la contraria ¿no? que llegas a la reunión y te sientes como en casa te sientes súper a gusto estás muy contenta contento este como en familia este querida acogida bienvenida etcétera ¿no? entonces bueno pues estamos percibiendo las energías y eso es lo que nos permite decir me siento a gusto no me siento a gusto eso es clarisensorial también puede ser a través de este calores fríos este cuando se te pone la piel de gallina ¿no? entonces bueno son diferentes maneras de percibir corporalmente ¿no? que tengas una sensibilidad y por último la cuarta es ser claricognitivo de gnosis o sea g-n-o-s-i-s significa conocimiento conocimiento viene de la mente entonces bueno que tengamos una respuesta sin saber de dónde proviene de repente ¡pum! sabemos ¿no? esta es la respuesta y no nos cabe duda que es la respuesta entonces es el ser claricognitivo yo he comentado que este ha habido situaciones en mi vida de tomas de decisiones importantes cuando encontré el lugar en el que quiero vivir y que estaba dentro de mis posibilidades este pues vi como qué sé yo 40 o 50 propiedades diferentes ¿no? y cuando la vi dije esta es o sea no me cabe duda alguna y por más que la veía este y más datos tenía más claro me quedaba entonces nada más llegué a ser como más explícita en la investigación de pasar por la propiedad cuando era época de lluvia para ver si no se inundaba de preguntar a los vecinos si había suficiente agua cómo eran los servicios cómo era la seguridad etcétera ¿no? y todas las cuestiones pues eran afirmativas y bueno al fin y al cabo así se dio pero fue como muy claro ¿no? después de ver tantas propiedades este esa era la la que dije esta es la que mi late chocolate entonces tuve la respuesta ahí ¿no? fue clar y cognitividad y es muy claro es muy preciso no te cabe duda alguna ¿no? y así me ha pasado también con relaciones de pareja que bueno ahí sí me he equivocado pero sí creo que también esas relaciones tuvieron que ser porque pues yo me escogí esa experiencia y ese crecimiento ¿no? entonces al fin y al cabo no estuve equivocado en el sentido espiritual ¿no? este y y sí me pasó igual que con las casas ¿no? puedes ver 50 y pues tres quedan así como en en último lugar y aunque sabes que de las tres la que más te gusta la que más está es tal ¿no? entonces bueno esto es importantísimo porque es parte de nuestro crecimiento espiritual y también tengo que aclarar que nos llegan los mensajes que son necesarios para nuestra vida para nuestro crecimiento no los que queremos escuchar aquí la aclaración así súper grandotota porque luego la gente siempre está con ay bueno pues si sabes hacer esto entonces pues ¿cuáles son los números de la lotería y pues así ya resolví mi vida económica ¿no? y desgraciadamente no funciona así ya lo he intentado ¿no? dictenme por favor los números del melate o de la lotería powerball o la que fuera y este y no funciona así a mí por lo menos no me ha funcionado ¿no? te llegan y me acuerdo de alguna vez ya no sé cuál fue el ejemplo pero pues que yo preguntaba equisituación qué sé yo de por decir algo de salud de una persona y este me decían el carro es rojo ¿no? y decía bueno ¿cuál es la insistencia en la contestación del carro es rojo si yo estoy preguntando algo que es totalmente diferente ¿no? y ya con el tiempo luego ya entendía el carro es rojo esta es la importancia etcétera ¿no? digo es un mal ejemplo ahorita pero para que para darme a entender de que no es no funciona de que ah voy a preguntar y esto es lo me lo van a resolver y me lo van a contestar si nos llegan respuestas a veces que no entendemos hicimos bueno ¿esto qué tiene que ver con lo que yo estoy preguntando? ¿no? y nos insisten sobre todo en eso ¿no? y luego ya con el tiempo vas entendiendo a qué es a lo que se referían entonces bueno ahí tengo que hacer esa aclaración muy bien por último pero el viernes sábado y domingo la carta dice creación que también es muy parecida a la de la semana pasada que era escribe he dicho que me gustaría ahí corregir eso y dice Arcángel Jofiel tienes el poder de la creación como la creación misma crea mundos propios y nuevos yo Jofiel te ayudo a que sean bellos crea bueno aquí nuevamente este echarles porras todos tenemos la capacidad de la creación todos y me recuerda a mi madre mi madre siempre dice ay yo no soy nada creativa es que si me pongo a pintar un perro parece un caballo y y no no tengo ese talento no tengo ese don ¿no? y la creación la ve mucha gente justamente como mi madre como la creación artística pero la creación es crear algo o sea hacer que se manifieste algo ¿no? y bueno este ahí le corregí le dije bueno tienes la creatividad culinaria eres muy bueno en la cocina y dice que no le gusta cocinar aparte ¿no? pero tiene muy buena sazón y sobre todo lo que son este repostería lo que son galletas y pasteles bueno le queda maravillosamente bien y no se la cree aparte mi mamá pero ahí le digo pues ahí tienes la creación o sea sabes hacer cosas extraordinarias y con una facilidad bárbara y todo mundo lo dice pero pues tú no te la crees ¿no? pero todo todo mundo tenemos la capacidad de crear algo ¿no? y como dice aquí la carta de crear nuestro mundo propio y bello ¿no? esto es importante que sea sin limitaciones sin limitarnos ¿no? sin tener juicios ni prejuicios ¿qué sé yo? doy como ejemplo nuevamente mi hogar porque pues es donde más tiempo de mi vida paso me la paso aquí trabajando descansando etcétera entonces bueno le invierto ¿no? de que pues qué sé yo quiero tener tal sofá o tal alfombra o tal lámpara o tal objeto que me agrada que me gusta que me hace sentir en casa que lo hace un hogar ¿no? este bueno aparte de la buena vibra y la protección que tiene pero este es pues mi nido ¿no? y entonces ¿por qué no hacérmelo lo más bonito posible? de acuerdo a mi gusto a mis posibilidades este y ahí vuelvo a insistir mucha gente luego empieza con este no es que no tengo dinero ¿no? es como la excusa número uno y no necesitas mucho dinero o sea puede empezar desde tener limpieza por ejemplo ¿no? hay hogares que están súper sucios y súper desordenados entonces bueno eso ya de por sí también como sugerencia no es nada bueno este si las cosas no se mueven no se limpian pues se quedan estancadas y no no avanzan ¿no? siempre es bueno tener y mantener limpio aparte de la higiene y la salud pero bueno entonces bueno puedes empezar desde ahí ¿no? desde qué sé yo lavar las paredes o los pisos hoy quizá algo que no se hace pues todos los días ¿no? este y bueno si ya hay un poco más de dinero no sé comprar tal vez pintura y pintar con un color nuevo perdón este se me olvidó ponerlo en silencio y y bueno hay muchas maneras en las que puedes ser creativa o creativo ¿no? este y esto es desde el hogar o sea igual es con el con el automóvil a los varones nos fascina tener bueno la gran mayoría tener nuestro carro impecable ¿no? y este entonces no sé aparte de tener mantenerlo limpio tener yo por ejemplo me compré una pequeña cámara este que graba y dije bueno por si alguna vez llego a tener un accidente entonces bueno que se grabe para que vea que yo no fui la persona culpable y es una cámara que costó nada o sea no me acuerdo que fue 15 dólares o algo así ¿no? y este y la puse y la tengo y la tengo desde hace años y hay que resetearla después de cierto tiempo que se llena y pero cada vez que la veo me da mucha alegría o sea fue una inversión que cada vez que la veo me gusta ¿no? y que se yo que si tienes el carplay o que si tienes el estereo tal lo que si entonces yo creo que estas inversiones que tiene uno este son importantes ¿no? y más todavía si es algo que te que te ayuda a crear algo volvamos a la cocina ¿no? que se yo que te compras un set de cuchillos de chef que no son nada baratos pero tienes unos muy buenos cuchillos que te van a ayudar a cortar con rapidez todas las verduras y todas las carnes que tengas que cortar ¿no? o la la tabla que que se yo este silicón y que no guarda olores ni bacterias o son esas pequeñas pequeñeces que te ayudan a simplificarte la vida pero este pues no sé hacen la experiencia más agradable ¿no? entonces en cualquier área igual en las que se yo contabilidad o matemáticas pues no sé desarrollar un programa de computación o algo que facilite la vida para los demás hay tantas maneras de que podamos ser creativos este que se yo desde negocios también ¿no? emprender un negocio y hacer que se yo desde escoger el nombre del lugar este hoy me llegó una solicitud para votar ¿cuál es el mejor nombre para este una compañía que quiere vender comida para mascotas? entonces dije bueno aparte de vender mascotas pues digo comida para mascotas para querer vender tal vez accesorios juguetes jaulas que se yo ¿no? entonces uno de los nombres era ¿quién sabe? que se croqueta woof por decir algo ¿no? dije que limitado está o sea la croqueta y woof o sea queda muy clara las croquetas de perro pero pues también hay croquetas de qué sé yo tortugas hurones y millones de cosas ¿no? de animales entonces le dije no yo opto por tal nombre porque pues incluye de hecho no solo la comida sino accesorios y no lo limitas a un solo tipo ¿no? entonces esa es creatividad o sea hacer un nombre que en dos palabras abarque todo lo que estás vendiendo en ese negocio ¿no? entonces bueno todos tenemos la capacidad de ser creativos todos tenemos la capacidad de percibir más allá de nuestros cinco sentidos ¿no? muy bien por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo cumplen años la carta dice naturaleza cada vez que sale esta carta de naturaleza pueden ser dos cosas tu propia naturaleza o sea tu esencia ¿no? tu base o la madre naturaleza salir a la naturaleza y si no tienes la capacidad de salir sea por la pandemia o porque no te da tiempo o porque pues vives en un departamento muy pequeño la naturaleza ahí está empieza con nosotros mismos ¿no? somos parte de la naturaleza los seres humanos pero más allá de los seres humanos bueno pues están las plantitas a mí me encantan las plantas me encanta la naturaleza en general por eso adoré a Costa Rica porque aparte la cuidan y la honran a diferencia de México entonces bueno regocíjate en la naturaleza ¿no? y puede ser que no tengas la capacidad de viajar no tengas el dinero no lo puedes hacer bueno pues hay documentales sobre la naturaleza ¿no? a mí me encanta verlos de los océanos y veo los corales y veo los peces y veo como interactúan y la simbiosis y la belleza tan solo de todos los colores de los de los perdón de los corales y de los peces entonces bueno ya me regocijé en la naturaleza ¿no? visualmente y no tuve que gastar dinero para estar en la naturaleza pero la naturaleza es muy importante somos parte de ella y entonces yo creo que si es escaso de ambas naturalezas de tu propia naturaleza con la naturaleza misma eso va a ser lo mejor ¿ok? bueno creo que es nuevamente una semana de trabajo interno este de procurarnos de querernos y después de nosotros hacia nuestro círculo más cercano que es la familia las amistades y de ahí más allá los conocidos y los desconocidos y a las almas que podamos tocar noto cada vez este mucha gente también piensa ¿quién soy yo? ¿no? para repercutir en la vida de los demás no soy una figura pública créete la historia de echar una piedra en un lago cuando la tiras pues hace una ola y después desde la primera ola viene la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta y hay muchísimas olas de una sola piedra eso significa que cada acción que tú tienes repercute en los demás y los demás en directamente la segunda persona terceros cuartas quintas sextas ¿no? por eso nos gusta yo creo también tener que se yo celebridades por ejemplo ¿no? que seguimos que admiramos que vemos no solo su estilo de vida y de que tengan dinero y puedan lucirse muchas y darse muchos lujos sino pues yo veo más bien el trabajo filantrópico ¿no? de mucha gente de Kino Reeves por ejemplo este ha hecho muchísimo por la humanidad dona muchísimo dinero a instituciones de salud no me acuerdo bien cuál es el caso pero su hermana tuvo cierta enfermedad y bueno ha donado la verdad no me acuerdo pero yo creo que en total más de 30 millones de dólares a esta causa Barbra Streisand por ejemplo también es alguien que admiro por su arte pero sigilosamente ha donado pues todo un edificio en el hospital Sinaí ¿no? en Nueva York este de hecho bueno lleva su nombre el edificio y ha donado más de 30 millones de dólares y ahí sí la causa sí la sé es el corazón de las mujeres los atacas de corazón porque se ha descubierto que este los síntomas son muy diferentes entre las mujeres y los varones y que el trato del infarto al miocardio debe de ser diferente por lo mismo entre ambos géneros y quiere este pues crear conciencia en esto y en la comunidad médica Barbra Streisand ¿no? que se llama algo muy muy bello y así hay muchas personas y celebridades que contribuyen desde su plataforma y pueden cambiar hacer cambios muy positivos muy grandes muy fuertes porque tienen esa plataforma pero no creas que tú por no tenerla o yo en mi caso no se pueda hacer estos grandes cambios me ha tocado ya algunas veces de que la gente de repente me dice ay tú eres René Chang ay yo te admiro por tal ¿no? y pues ha pasado por este canal holístico o la última vez pues me pasó con este la persona que le ayuda a mi amigo Luis que lo he recomendado de Cuautla y este la persona que le ayuda pues me dijo ay pues te admiro como pintor ¿no? y este que padre me encanta tu obra etc entonces ahí está ¿no? dices mira si hay gente que que está observando mi obra que está viendo lo que hago que le gusta lo que hago ¿no? entonces ten presente eso lo que haces siempre repercute siempre siempre puede ser directamente es lo que le decimos el Dharma y el Karma ¿no? pero siempre repercute y no solo en nosotros o segundas o terceras personas sino en más personas entonces ten siempre eso presente ¿no? muy bien que sea una muy bella semana espero que te encuentres muy bien goza de tu vida y por favor comparte este video pídele a la gente que se suscriba y expandamos nuestra luz con mucho amor namasté con mucho amor con mucho amor con mucho amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!